¡Hola amiguitos! Hoy vamos a ver la fiesta de cumpleaños de Clara. ¡Hola! Hoy Clara va a tener una fiesta de cumpleaños y quiere que tú veas todas las bolsitas de sorpresas que ella hizo. ¿Las chequeamos? Yo creo que sí. ¿Por cuál comienzo? Esta. ¡Hum! Ya veo una sorpresa. Si es una cartuchera de atención, ¡atención! ¿Qué otra sorpresa tiene Clara? ¡Hum! ¡Dulces! ¡Una sortija! ¡Hum! 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 ¡Tiene bolígrafos para colocar en la cartuchera! ¡Hum! Son marcadores. Verde, amarillo, azul. Dulces de los Avengers. ¡Hum! ¡Yummy! ¡Muy rico! ¡Hawkeye! me encanta esta, tiene un link dulce pasito otro, otro, mas ositos, vamos a ver este, este es verde otro dulce, una paleta mi muñequito vamos a ver que más tiene Clara para sus amiguitos ay, esta precioso, es Olaf hola Olaf, hola amiguitos suscríbete al canal, es gratis muy bien muchos juguetes divertidos que nítido y más dulces vamos a ver este vamos a ver este vamos a ver esta wow, este es de huevos mágicos, me encanta este es de M&M dos de M&M de Bella, de La Bella y la Bestia dulce dulce Unas gafas De policía, una estrella Una paleta Otro dulce pero rojo Y un huevito de Mickey Vamos a ver esta Es de animales Una bolita de un dinosaurio Un monito para los dedos Un amigo Don a todos Un pin de mariposa Una vaquita Un caleidoscopio Un dinosaurio Un cubo Rubik De Bob Sponja Spongebob Y un librito de Mickey Estas bolsitas de la fiesta de Clara serán todo un éxito Unos tatuajes The Finding Dory La foca y Mimo Un burón de dulce Un burón de dulce Un burón de dulce ¡Wow! Esta es de Lego Mickey y Donald Esta me encanta ¿Les gusta chicos? A mi me parece genial ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo me están pasando? ¡Genial! Esta es mi bolsita favorita hasta el momento Y la última bolsita sorpresa del cumpleaños de Clara Vamos a ver ¡Ay! Pero esta genial Es todo de Avengers Dulces Un cubo Rubik De los personajes de los Avengers Muchos superhéroes Un chocolate Un libro de actividades de los Avengers ¡Ah! Una patineta del Capitán América ¡Rom! 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 Más dulces El escudo del Capitán América Y una sorpresa de My Real Superheroes ¡Aquiremoslo! Y hasta aquí chicos ¿Cuál fue su sorpresa favorita? Déjamelo en los comentarios para saber Si te gustó el video Suscríbete al canal ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!